¡Hola! Bienvenidos a nuevo a mi canal y les traigo uno de esos mini tutoriales pequeñitos y cortitos que habíamos hecho hace unas cuantas semanas unos tutoriales en los que hicimos algunas chocolatinas, algunas cajitas, bolsitas, todo enfocado a los Candibar con pequeños tips y pequeños tutoriales en los que les van a dar muchas ideas para hacer sus proyectos en este caso vamos a hacer un centro de mesa muy sencillito y diría que prácticamente muy 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 económico porque lo vamos a hacer con printables sí, printables, yo voy a hacer mi printable, busqué en Exit, esa página, coloqué paper digital en unicornio y me salió un montón de imágenes yo compré esta de unicornio y luego hice una composición con las florecitas alrededor y el nombre de la chica y su comunión hice mi propio printable personalizado, si quieren aprender a hacerlos hay un vídeo que tengo desde hace un año o dos en el que habla sobre cómo bajar printables gratis y también les enseño un poquito de cómo los diseño voy a pegar este printable en un palito y le coloco un circulito por detrás para taparlo y que se vea bonito de todos lados vamos a utilizar para tapar todo lo que es la base que va a ser de corcho blanco anime o tergopor este papel seda que es un papel súper suavecito y muy lindo en color rosa y blanco lo vamos a cortar rectangular, un rectángulo pequeñito y lo vamos a doblar perpendicular así como un poquito doblado para que nos queden unas especies de piquitos y lo vamos a hacer dos veces luego voy a buscar estos palitos que son para las brochetas, son para la comida y lo venden en bazares chinos muy económicos y lo vamos a cortar para aplicar un poquito de pegamento, yo siempre utilizo en este tipo de manualidades silicona caliente y lo termino de doblar, de esta manera hacemos como muchos piquitos que luego esto lo voy a abrir para que me quede como una flor de papel seda y bastante abundante y me tape todo lo que es el corcho blanco de esta manera lo abro y me queda genial yo suelo hacerlo en el momento de la decoración para que no se me arrugue el papel seda y me quede súper bonito me los llevo así todos apiladitos y luego armo el centro de mesa en el lugar también pueden irlos pegando y luego en el lugar lo abren para que ocupe menos espacio y no se les arrugue yo a efectos del vídeo voy a ir abriéndolos un poquito para que ustedes vayan viendo cómo se va formando este centro de mesa y voy a colocar rosa unos 4 y unos 4 blancos, necesitaría aproximadamente unos 8 ramitos de estos de papel seda así que unos 2 pliegos de papel me alcanzarían para un centro de mesa yo hice 10 centritos de mesa de este estilo y fue genial la maceta al final la puse toda en blanco y no en verde para que se viera mucho más bonito si ustedes no encuentran esta maceta la pueden hacer con cartón o pueden colocar cualquiera que encuentren luego que ya tenemos todo el papel seda colocado podemos colocar mensajitos con palitos, maderitas en mi caso yo voy a recortar unos de la colección de Daika de este año que me parecieron hermosísimos y además traen unos mensajes súper positivos y bonitos también pueden estampar sellitos o cualquier printable que quieran hacer también lo pueden colocar con un palito y pincharlo pueden ahí pinchar también chuches si quieren por ejemplo así ha quedado, a mí me gustaba mucho el resultado les dejo una fotito en el salón, se vean súper bonito la mami quería algo económico que fuera práctico y que además se viera de acuerdo a la decoración también hice uno con unas cabezas maxis de unicornio que me encantaron les mando un beso muy grande y espero que les gusten estos mini tutoriales de Candida si es así háganmelo saber un besito, adiós un besito, adiós un besito, adiós